Bienvenidos al rey no del revés, soy Elce Alimetronic y el día de hoy les presumo mi hermoso fondo de pantalla, vale no, el día de hoy como ya posiblemente habrán leído en el título, les voy a enseñar a utilizar el carefector, el carefector lo que viene siendo es un complemento para el ajsup, ya no me acuerdo como se pronuncia, y bueno, este, donde lo tengo aquí, en eventos, materiales, carefector, al descargarlo les viene esto, que es la instalación, les dice que el elemento va en que lado, y prácticamente esto, de preferencia no tengan abierto su programa, el ajsup, para, pues, que lo, conforme lo abran ya lo tenga, este, leído y no tengan que andarlo buscando. Bueno, ya he dicho lo anterior, lo que les voy a enseñar es prácticamente a utilizarlo, porque tal vez muchos quieran hacer careokes y utilicen lo que vienen siendo los, las plantillas, y a veces, bueno, al menos a mí la persona me dio muchísimos problemas, siento que es más fácil con el ajsup, con el carefector, perdón. Bien, lo que voy a hacer es, trabajar con una canción de Toucan Rumble, la canción completa, como verán, cargan para que vean, como va, tengo marcados ya los karaokes, el tiempo del karaokes, para esto, van a tener que empicar aquí, en alternar modo karaokes, y bueno, ya, irse ya andando y marcar, para que les apreste esto, y vayan empezando a marcar, le dan aquí, y ya prácticamente les genera esto. Bueno, una vez hecho eso, y que tengan todo su archivo, yo les aconsejo, siempre hagan una copia, por cualquier cosita, la copia, le cambian el nombre, Token Rumble, un karaoke, con efectos, en mi caso, porque no la copia, como ya dije, nunca falta, pues que no se le vaya la cabra, o cositas, bueno, ya abrimos la copia, cargamos el video, para que nosotros mismos veamos, como va quedando, bueno, aquí en automatización, en dado caso, que no les aparezca el carefactor, pueden darle aquí en añadir, van y lo buscan, disco duro, 64 bits, digo, 64 bits, es automatización, upload, y ya, aquí está el, el, el complemento, el archivo, lua, le dice que ya está cargado, en el dado caso, que ustedes no lo tengan, así le hacen, y ya les, no les tienen que marcar ningún error, en el mío, bueno, aquí está todo lo que tengo ahí, varios son por defecto, el, nuevo que se puede decir, es el carefactor, y es, aquí es para generar, este, las letras de colores, pero no se puede, agregar eso en el, para efectos de karaoke, al menos ya lo intenté, y no pude, bueno, lo que vamos, otra cosa, tengo esto, lo que ven siendo este, en los estilos, Dios mío, es que aquí me aparecen todos estos, de Teninio, tengo el estilo, en el que cantan todos, de Mikasuki, Gogitsunemaru, Watoshi, Ishikimaru, Shimano Tsurugi, y Kashu, que son los personajes que aquí, están dando retura y la cabeza, vale, me posiciono en la línea que quiero, voy a carefactor, y aquí dice, aplicar estilo, estilo, en el caso, quiero que todos, los que, todas las líneas con el estilo token, tengan el efecto de entrada, efecto de énfasis, por así llamarlo, efecto de salida, efecto de animación, esto de transacción, función, no sé exactamente que hagan, yo en lo personal, solamente voy a utilizar, entrada, énfasis, y animación, shape de figura, o algo así, ni tan, ni tan, ni tan, ni idea, vale, solo sé que aquí es una animación especial, de entrada, quitamos este de línea de comento, porque lo que hace esto, es que después de darle el efecto, esta línea, la línea original, nos la convierte en el comentario, y no quiero eso, bien, vamos a aplicar, y aquí buscamos, el efecto, yo en mi caso, voy a buscar uno que es, ghost shape simple, que es el que le voy a aplicar a todos, porque me ha gustado a mí, principalmente un karaoke, tiene que quedar entendible, lo que se está, vamos, que la animación te ayuda, que te vea la letra, y también que te guste, al menos lo personal, creo que es fundamental, también que te guste tu trabajo, de lo contrario, pues no va a llamar la atención, a absolutamente nadie, le vamos al énfasis, mismamente en el estilo, Dog Token, y perdón, si me escucha medio chillena, o algo así, como verán, son las 10 de la noche, ya voy a estar dormida, Simpshine, ahorita van a ver, el efecto que se hace, pero quiero, primero terminar de meterlo todo, en Shape, que es la animación final, ahora aquí marco, la línea de comentario, y elijo la animación que quiero, que es Star Soul 3, si no mal recuerdo, Star Soul 3, aplico, y te verán como automáticamente, todas estas que tienen, en el estilo token, pasan a ser líneas de comentario, ya que lo he generado, como ven, aquí está marcado como comentario, y este es el efecto que tenemos, esta es la entrada fantasmagórica, esta es precisamente la entrada, énfasis es la luz, y las chispitas, pues es el shape, bien, ahora, como ven, aquí nada más tenemos, más que seguimos, con la etiqueta del karaoke, y la única diferencia, es que lo está marcado como comentario, bueno, las líneas que genera, craft factor, están acá abajo, ¿ves? prácticamente nosotros, ya no tocamos nada, que únicamente nos vamos a dedicar, a darle, esta animación a las demás, ahora vamos con mi casting, seleccionamos el estilo, para que todas las líneas, cuyo estilo sea este, tengan la animación, en mi caso, para todos, otra cosita, aunque tengan el estilo, no significa que les va a respetar el color, ¿qué me refiero? pues a esto, miren, vamos a hacer esto, voy a meterle, animación X, para que vean, lo que les trato de decir, a ver, de hecho, ni siquiera aparece, ¿ven? solo aparece el texto, pero se mantiene, con el borde negro, a pesar de que el estilo, lo tiene azul, entonces, ¿cómo arreglamos eso? le doy control Z, porque no es el efecto, que yo le quiero dar, honestamente, ahí está, control Z, para que no, vamos a sacar el factor, así que nada más, aquí dice borde, aquí vamos, y les aconsejo, que siempre que hagan, este, un estilo, chequen que los colores, se vean bien, en varios monitores, porque hay unos que los detectan, más claros, más opacos, más chillones, y bueno, eso termina siendo un rollo, a su vez, les aconsejo, que también, que lo apunten, en un blog de notas, pues, para este momento, precisamente, o cualquier otro momento, como que se le se haga borrado, lo que sé, ahí tiene, vamos a la entrada, no habíamos dicho, que le iba a meter a todas el ghost, no tan, jod, digo, un ghost, no, ahora vamos con el de énfasis, que va a ser exactamente el mismo, que el anterior, va a ser, Sphynchime, Sphynchime, prácticamente, el único efecto que les voy a cambiar, es el de shape, aquí le marco el instrument, y ahí estoy, ahora vamos a ver desde acá, para que, como se ve, Me gusta muchísimo esta canción Es como un Bueno, es un círculo Que por alguna extraña razón A mí se me figuró mucho una luna Y se me hizo curioso Que aquí nos menciona la luz de la luna Entonces, bueno Vamos con el siguiente Que es Kogitsun de Maru Seleccionamos estilo Cogimos el color del borde Control C, acaba de botar Control C, control C Y esas son las teclas mágicas Que nos salvaron a muchísimos en la escuela Y elemental Sí o sí Que vayan jugando literalmente Con cada uno de estos efectos Para que vean cuál les agrada más Cuál va más acorde a lo que están trabajando Vamos a ver Yo también trato que estén apegados un poquito al color que les puse Porque no sé Porque no sé, me gusta hacer las cosas Vamos con Iwatoshi Todo lo que Ahí está, se queda ahí Ahora vamos con Ishikimaru La leccionamos Chikimaru Vamos acá Es el primero de la vista Por alguna extraña razón El primero de la vez A ver si tú me casas Pero bueno Creo que en su momento estaba muy distraída Como para ponerlos en orden Quitamos el línea de comentario Vamos a Ghost Shake Simple Ustedes pueden variar Yo porque no es más fácil Se anima que como roquitos Son los efectos que más se viste Y que más me gustan Entonces es Que más me gustan Porque me gustan los efectos ¿Debería de este dólar? ¿Va con dólar? ¿Ya se ganó de más? Si, más que dólar Yo simplemente hago papelitos de rovis Pero bueno ¿Y manas? ¿Durumi? 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 ,AME No tour Estoy seguro ¿Durumi? Yo tengo que ticks a Barcelona quarters del arc Ahí el师 Venga Venga Se supone que el tutorial es rápido Y lo que yo creo que es hoy Quiero exponer tanto lo que dicen Como la opinión que yo tengo de los personajes En este caso, más que ponerlo acorde a lo que dice Quiero ponerle algo acorde a lo que yo pienso Que este personaje es muy juguetón Es un niño, vamos Son como tachecitos, florecitos No sé, pero es de ser infantil Y cálidos Ya vamos con Casho Que es nuestro último Casho que es este Es un rojo carmesí Un rojo intenso ¿Qué? Ghost Enzo ¿Qué? 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 Porque no sé ¿Y el coquitario? ¿Viene la coquitario? ¿Qué? y justamente esta parte de esta rosa carmesía flores en la orilla del agua hace referencia a el mismo ya eso se los explicaré en otro vídeo ya como verán son todos los niños que estaban y bueno el producto final lo verán prácticamente antes que este vídeo eso es un hecho y bueno si el vídeo les ha gustado denle manita arriba ya ven que eso me motiva muchísimo a continuar haciendo estos trabajitos suscríbanse en si es la primera vez que ven un vídeo compártanlo con sus amigos comenten alguna duda que tengan si están mis manos ayudarles adelante y no olviden que los quiero mucho bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.